Por más que tú quieras tener un buen recuerdo de mí No lo he dejado, no porque yo fui ese mar que ogó En su turbulencia aquel amor que venía de tu inocencia Yo seguía mi corazón y me aparto lejos de ti Que venía de tu inocencia Yo seguía mi corazón y me aparto lejos de ti Corazón, tú me engañaste y por seguirte casi la pierdo Corazón, me traicionaste y me mandaste a un mundo lejos Del amor, de la mujer que amo, de la mujer que adoro, de la mujer que quiero Del amor, de la mujer que amo, de la mujer que adoro, de la mujer que quiero Y no te dejes llevar del corazón Él no es sincero, él no es amigo de confiar Si te dejas llevar, te arrastras lejos Del amor, de la mujer que amas, de la mujer que adoras, de la mujer que quieres Del amor, de la mujer que amas, de la mujer que adoras, de la mujer que quieres Uriel Yacón y William Sade, profesionales Hermano, yo me decía, Dios está contigo Él es lo más débil de ti Siempre se deja llevar Por emociones Es apasionado y sin razón Y me llevo a causarte dolor Y hoy con el Espíritu de Dios Vengo a pedir perdón contigo Quiero ser feliz Y hoy con el Espíritu de Dios Vengo a pedir perdón contigo Quiero ser feliz Corazón, hoy me acompañas Pero el que manda es Mi Dios del cielo Corazón, el si te cambia El si me manda Lo que yo anhelo El amor, de la mujer que amo De la mujer que adoro De la mujer que quiero El amor, de la mujer que amo De la mujer que adoro De la mujer que quiero Y no te dejes llevar Del corazón Es traicionero Él no es amigo Él no es amigo de confiar Si te dejas llevar Te arrastra lejos Del no te puedes confiar Si no está Dios en él Te arrastra lejos Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Tú del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Tú del amor Gracias.